Salmos capítulo 71 versículo del 5 al 8 dice Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía es de mi juventud, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti serás siempre mi alabanza, como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día.